Buenas, como veis hoy os he cambiado el sitio de grabación y es que desde que me he mudado a este piso pues no podéis ver a Golfito porque en la habitación donde estoy no tiene donde tumbarse como en la otra casa así que a lo mejor grabo de vez en cuando algún vídeo aquí para que se le vea a él que está por aquí y para que se vea a esta cosa nana que iba a bajar a hacer pis ¿Qué viene a hacer pipi mi chica? No me tiréis el trípode Venga, vamos Golfo aquí, sube Golfo aquí, venga, sube María Ven aquí Ven aquí Que te limpiemos el pepe, cochina, antes de subirte a la cama Ya está Bueno, os quiero presentar a este bichito Que es el nuevo miembro de nuestra familia Se llama Aria Muchas me habéis preguntado, bueno en Instagram os tengo ya hartas de enseñaros fotos de esta cosa Y muchas me habéis preguntado si era por la serie de pequeñas mentirosas Y no, realmente el nombre se lo ha puesto mi novio Y es por Aria Stark La más pequeña y valiente de los Stark De Invernalia Vamos, que va por la serie de Juego de Tronos Yo la quería llamar Khaleesi Él decía que Khaleesi era muy largo Y al final pues ha acabado siendo Aria Aria es una mezcla de muchas cosas O sea, su raza es un poco indefinida Porque si os fijáis los colores los tiene igual que Golfo Están ahí jugando Tienen los mismos colores O sea, parece Rottweiler Pero Golfo no es Rottweiler Golfo es una mezcla Bueno, es en parte Rottweiler Pero está mezclado con Labrador Entonces no llega a ser un Rottweiler puro Y luego la mamá de Aria Es una mezcla de Beagle y Pastor Alemán O sea que ha salido una mezcla Que lo que no sé es cómo ha salido tan igual a Golfo Pesa un kilito 900 Nació el día de los enamorados El 14 de febrero Y tiene pues un mes y unos días Porque no sé cuándo voy a subir este vídeo Han tenido que destetar a la mamá antes de tiempo Porque la pobre la tenían destrozada los pezones Porque tiene ya unos días desde el bicho Ahora te la devuelvo Mira Mira que piñitos Mira Claro, estaba la pobre Ah, ya está Entonces la pobre tenía todos los pezones llenos de heridas Y no quería seguir dándoles de mamar Porque la estaban destrozando Así que con un mes y unos días se vino para casa Y estamos alucinados porque es súper lista Enseguida ha pillado el sitio donde tiene que hacer piso Onde tiene que hacer caca Las primeras noches las di un poquito llorando Pero ahora bastante bien Y mira, se lo pasa a Tetán con su papá Desde que están aquí no vemos la tele Veamos todo el día cómo están los dos jugando Y cómo están los dos durmiendo Simplemente eso Presentaros a la enana Que la iréis viendo crecer En Instagram ya os digo que estáis hartas de verla Porque no paro de subir fotos y vídeos Más que nada porque también me lo pedís Y ya está Os mando un besito muy grande Esta también Os mando un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Para parecer que tengo un renin en vez de un perro Que no quiero la pilota Bueno pues Si algo Os prometo que era más tranquila Que Ya, ya, ya Ya Ya, tranquilos Ya